¡Hola! ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar un barrio muy tradicional de la comuna de San Felipe. Se llama El Almendral. Antiguamente, antes de la pandemia, se hacían fiestas acá de la Vendimia, fiestas religiosas. De hecho, dentro del barrio El Almendral podemos encontrar viñas importantes como la Viña El Almendral, está la iglesia de San Antonio de Paua, está un centro cultural de arte y oficio, una escuela de arte y oficio. Como se pueden dar cuenta en las imágenes que les estoy mostrando, las casas son súper antiguas, igual han sido restauradas, algunas se mantienen bien, otras no tanto. Pero el lugar es muy bonito y muy pintoresco, hay restaurantes y todo el tema. Así que, esto sí que se los recomiendo visitar en San Felipe de... Tenemos resultados públicos, la persona tiene más gente que apunten aquí. Pruzamos las buscas y dire tiếp Worden el agua solamente amb el agua en donde dice entrar en el fondo de la comida. Tee he distribution de tierras en donde se lleva football en donde significa un barrio. Bueno, el "'Bin away'rechanging'. Pues hemos hecho grandes de los ceros y coches, la insanlar dentro de Ea vello. Vamos a la noche India de donde ésta está. Paua aûtica computation o para어�a al plantar el agua, donde se ha podido lograr el paso... Y por ahí se le dan para eliminar.. Las casas son súper tradicionales, son antiguas, hay varios lugares aquí donde mirar, aparte de poder recorrer este barrio, encontramos algunos restaurantes, antes de la pandemia había discotecas, se hacían fiestas tradicionales, las fiestas de la vendimia, pero lamentablemente con el tema de la pandemia hay muchas cosas que se dejaron de hacer, así que les voy a mostrar algunas imágenes para que puedan conocer este barrio tan autóctono de la comuna de San Felipe. Ahí en la casona amarilla que vemos es un restaurante donde, como dice el cartel, se hace el matrimonio, un cumpleaños, bautizos, pero ahora eso ha estado detenido. Por su parte acá hay otra casona antigua que ha sido refaccionada y en la cual se hace, hay un restaurante y una discoteca. Aquí me encuentro en la puerta del Centro de Arte y Oficios del Almendral en San Felipe, donde se desarrollan actividades como talleres, de repente cine, hay museos y es una experiencia bien entretenida como centro cultural en general. Para los que quieran conocer el Centro de Artes y Oficios, esto está ubicado en la calle El Almendral o avenida El Almendral, 3627, en la ciudad de San Felipe. Aquí estamos entrando al Centro de Artes y Oficios del Almendral, como pueden ver, hay salas destinadas a exposiciones, museos. Aquí me encuentro adentro del Centro de Arte y Oficios del Almendral, como pueden ver, es un lugar super entretenido, hay para soltarse, hay hartas cosas entretenidas y novedosas, sobre todo para la gente que vive de ciudades más grandes, qué sé yo. Esto se vuelve muy, muy especial. Aquí podemos encontrar una sala donde hay distintas obras de arte, porque acá también se hacen talleres de pintura cuando está con todo el tema funcionando bien. Pero ahora hace poco estaban en fase 2 y que nuevamente se ha sufrido el tema de la pandemia. Como pueden ver, hay cuadros de distintos tipos, del mar, del campo. Encuentro en el patio que corresponde precisamente al Taller de Arte y Oficios, así que le vamos a dar una vuelta para que lo puedan conocer. Como se puede leer, esto corresponde a la Escuela de Oficios Artísticos, El Almendral, a ver si ahí se logra apreciar mejor. Podemos ver que este patio no tiene mucho que ver con el otro. Hay banco, hay bancos, hay más cosas como destinadas a hacer algo. Pero también podemos encontrar una pileta, y nos llama la atención si nos fijamos la construcción de adobe. Se nota que esto es bien, bien antiguo. Se logra apreciar la iglesia de San Antonio de Paua, que está al lado de este centro. Y yo creo que antiguamente era parte del centro. Eso lo vamos a investigar. Efectivamente, el centro de arte y oficio era parte del convento franciscano, que se empezó a construir en El Almendral a partir del año 1872. Donde parte de ese convento estaba integrado por la iglesia de San Antonio de Paua. Previo a ser un centro de arte y oficio, este espacio también fue un hogar de menores. Ese es uno de los datos que pude encontrar cerca de este mueble. Me llama la atención de este lugar. Lo que le encuentro bonito es lo antiguo que es. La estructura y como la gente dentro de todo lo ha restaurado, pero mantenido mucho de lo que había antiguo. Los pilares siguen siendo de madera. Se ha mantenido la estructura del lugar. Y eso me llama profundamente la atención. Porque es algo que no es muy común. Y es de los lugares que aquí en San Felipe, o en general en la zona de La Concagua encontramos. ¡Gracias! 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 Llama la atención este pasillo. Miren, aprecian como salimos de acá de la oscuridad a este otro pasillo. Lo que llama la atención también es que podemos encontrar estas fichas, por ponerle un nombre con distintos pájaros de la zona central de Chile, donde se les explica cuál es su nombre, cuál es su origen, dónde lo podemos encontrar. Se vuelve algo súper entretenido, sobre todo para niños o para gente adulta que quiera venir. Y no es algo que tengan que pagar ni nada. Es de libre acceso. Así que siguen habiendo lugares donde la gente puede venir y conocer un poquito más de lo que era nuestro Chile antiguo. Me estoy despidiendo. Vamos a atravesar por la cafetería que hay acá. Vamos a pedir permiso. A ver si se puede atravesar la cafetería grabando. Yo creo que sí. Esta es la cafetería del Centro de Arte. A ver si nos pueden decir en qué horario. Aquí es Marte y oficio. De las 9 de la mañana a la noche a la noche y de Marte a domingo. Ya. Muchas gracias. Bueno, esto es parte de las cosas que hay aquí en el barrio El Almendral en San Felipe. Yo pensaba hacer tres videos, pero creo que con un solo video en el cual les pude mostrar el Centro de Arte y Oficios y la Iglesia San Antonio de Padua. Viento. Les quedo debiendo el video de la Iglesia San Antonio de Padua. Va a ser suficiente como para que conozcan este lugar, les llave la atención y ojalá lo puedan visitar. Ya amigos, nos vemos en un próximo video.